¿Te acuerdas de esto? Esta noche de amargura, quiero envejarme Entonces, espero que lo canten ¿Qué tal amigos? Les saluda José Luis Calderón Y quiero dejarlos en compañía del DJ número uno Miguel Ferreira, allá en Bucaramanga, Colombia Anda, con sabor y con cariño Desde Buenos Aires a Argentina Noche de amargura, quiero envejarme De pena, de pena ¡Ole, DJ! ¡Vámonos a ver! No, 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 no me olvidaré Solo recordaré ya, fue mi gran amor ¡Alto, al, 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 al Y este es tu grupo Quinta, purita, cándida ¡Vamos! ¡Ajuntarnos! ¡Dale! DJ, DJ, Ferreira Esta noche de amargura, quiero envejarme De pena, de pena, con una mujer No es que trate de olvidarla Tomando, tomando, tu noche se enteras No la olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré El maestro de maestros DJ, DJ, DJ Ferreira No, no puedo olvidaré ya Solo recordaré ya, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidaré ya Solo recordaré ya, fue mi gran amor ¿Y qué dice Guillermo Aponte En Madrid, España? Esta noche de amargura, quiero envejarme De pena, de pena, con una mujer No, 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 no No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer. No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor. Gracias por ver el video.